Música Que lindo estar la mañana En el techo a saludarte Venimos todos con gusto Y plantear la felicidad de ser Música El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Música Y en la clara del batismo Cantaron las frutas y señores Música 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 Para venirte a cantar Por la luz y caer en el cielo Música 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 Con señores, un tema que ustedes ya conocen De las festejadas, de las pincaneras Un tema que viene ganando Nuestro cuarto disco compacto para todos ustedes Con señores Gustavo Cindero Y es el tema que ha grabado en el lindo disco Y somos muy ingresos Se llama Cumbia Soledad Al llegar la noche Que me encuentro solo Vago por el mundo Como una soja Abra la ventana Y miras al cielo Y siempre te digo Que no te tengo miedo Soledad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!